Seguidores de mi pariente, Waldo Villarreal Vamos... Buen camino a ver a... A mi tío... A papá Waldo A acompañarme a ver que... Vamos a un lugar ¿Cómo estás Cristina? ¿Cómo estás? ¿Viene usted? ¿Es que ya no me conoció? Ahí está, pero vengo ¿Para ti? ¿Arrancate? ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Para ti? ¿Para ti? ¿Para ti? ¿Para ti? ¿Qué te dijeron a ti en la casa cuando se enteraron? Que ibas a entrar acá a la casa y era el hermano? Me gusta, no se la creían Tienes acudado ya y... Y sin nada, todos felices, emocionados Y... No sé si me estarán viendo ahí Porque ahí está, ahí está No tienes ni tele, pero en una vez Yo creo que por ahí se consiguió alguna para poder verte, ¿no? En una vez, hombre Vaya, el vecino no se toma algo mejor Y es que es miro de trabajo No hay uno No hay uno Así que ese es el tema, ¿no? ¿Y qué opinas tú que ya tienes del campo? Opino que sí, pues Que es porque es reconocido acá en la laguna de Choapa Como... Como campesinos Criados en el campo con animales Cordilleranos Es de... De... Mar a cordillera y de... Y de cordillera a mar Haciendo todos los labores que se hacen en la casa con el ganado Como estamos acá y se quedó un olor a guano Haciendo la olla de comida Me está diciendo a ver el tacho dentro del fuego A todo campo Esa es la mi opinión, pues Que le puedo dar y que... Y si alguien lo duele, hay que lo venden a reconocer acá A conocer al pobre viejo que está acá en medio de las cabras Todo medio de hondo a cabras, pero igual es él Ok Ok Ok